Para que vayas aprendiendo a no contar con mi amor Para que vayas entendiendo que lo nuestro terminó Quiero que digas de una vez cuánto me tengas que decir Quiero que escuches sin hablar lo que por fin debes oír Pues bien ya puedes empezar, estoy atento para oír Pero antes debes recordar que nada ganas con mentir Y cuando esta conversación vaya llegando a su final Irá creciendo nuestro adiós y amarte nunca, nunca más Adiós, 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 ya ves es el final La historia terminó, adiós y nada más Adiós, 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 ya te debes marchar Me tienes que olvidar, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ya ves es el final La historia terminó, adiós y nada más Adiós, adiós, adiós Ya te debes marchar Me tienes que olvidar, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós